Amigos míos, ustedes ya saben que en el mitote soy uno de los pocos canales que se atreve a usar el video o el contenido de otros creadores. Muchos de los canales de opinión, no es que no puedan, pero ellos prefieren no usar el contenido de otro creador. Por, digamos que por respeto, digamos que por no tener el trabajo de tener que defenderse, muchos lo harán por miedo a perder su canal, especialmente si estos creadores de contenido de opinión ya tienen muchos años con su canal, no lo quieren poner en riesgo de que se los vayan a cerrar. Entonces, cualquiera que sean sus razones para no usar el contenido de otro creador, están en su derecho. Yo he decidido usar el contenido, usar pedazos de video de otros canales como prueba de lo que yo digo es la verdad. De lo que cuando yo le vengo y les digo, Nati de Latina Loca en India les está mintiendo. Nati de Latina Loca en India se robó un gato para hacerlo pasar por el gato de ella. Si no hubieran esas pruebas, si no ustedes hubieran visto las rayas del gato en contra de las manchas del gato, si no hubieran visto ustedes ese gato con los testículos y sin los testículos, pues ustedes dirían que era una falsificación mía. Que yo lo que quería o lo que hubiera querido es acabar con su reputación. Sin embargo, ustedes fueron testigos de eso porque yo usé esos videos para que ustedes se formaran su propia opinión. Entonces, no es lo mismo, amigos, de yo venir y decirles a Nate de la increíble India es una exagerada, es una mentirosa, ha dicho que va a ser un negocio y otro negocio y otro negocio. Si no hubiera contenido oyéndola a ustedes decir eso, ustedes me dirían y aún así me dicen. Que les estoy mintiendo, que ella nunca ha dicho eso. Sin embargo, ahí están, ¿no? Ahí están todo. Es muy diferente venir a hablar de un creador sin tener pruebas. Y esos videos que yo uso de esos creadores son las pruebas de lo que yo digo. Entonces, yo me arriesgo. Yo me arriesgo a perder mi canal. Y si pierdo mi canal, no pasa nada, amigos. Yo voy a seguir comiendo. Yo voy a seguir viviendo. Voy a seguir con mi vida. No pasa nada si yo pierdo el mitote. Lo que sí pasa, amigos míos, es que estas personas están usando ese derecho de autor como una arma, ¿no? No es como un derecho que ellas tienen a reclamar su trabajo. Porque ya sabemos que ellas están poniendo su trabajo en una plataforma pública. Entonces, una vez que la subes tú a las redes, ya no te pertenece. Ya es pública. Entonces, aquí dice que ya tengo dos copyrights, ¿no? Entonces, lo que quiero enseñarles, amigos, es que así es como se ve el copyright. Te dan los detalles. Y la persona que te dio esos copyrights. Entonces, sabemos que cuando Fernanda amenaza, tenga la seguridad de que ella puede cumplir sus amenazas. Y hay leyes que protegen a esta clase de canales como el mío. Y este Fair Use Act es esa ley, amigos. Es esa ley que protege a los canales de opinión y de reacción. Entonces, es verdad que estas creadoras tienen derecho a reclamar su trabajo como dueñas de ese trabajo que yo he usado. Ellas tienen el derecho porque son las dueñas originales de ese trabajo. En ningún momento yo he hecho pasar ese trabajo como mío. Siempre lo he hecho de forma que mi canal lo amerita. Porque mi canal es de reacción. Mi canal es de opinión. Por eso puedo usar yo ese contenido. Ustedes saben que los grandes de YouTube, amigos, como es Luisito Comunica, Whatever Tomorrow, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos grandes creadores que no han puesto un solo reclamo derecho de autor, siendo que hay cienes de canales usando su contenido, amigos. Hay miles de videos de Luisito Comunica en YouTube y no hay un solo reclamo que él haya puesto. ¿Saben por qué? Porque hay consecuencias, amigos. Hay consecuencias cuando tú pones, cuando pones un reclamo y este reclamo al final se considera que fue usado bajo la protección de Fair Use Act. Hay consecuencias y estos grandes no quieren pagar esas consecuencias. Pero siempre hay esas ilusas, esas, no sé cómo nombrarle a estas mujeres que se creen que tienen un gran trabajo, que tienen que proteger esa gran obra, que es el venir a vender su vida para comer, para poder mantener al marido. ¿Ok? Eso es lo que yo hago. Yo las expongo y de eso es lo que tienen miedo ellas. Ellas tienen miedo a la verdad, a que la verdad salga, a que ustedes mismos las vean, a que ustedes mismos las escuchen, a que la farsa se les acabe. Eso es lo que tienen miedo. No tienen miedo a que alguien más esté usando un clip de su trabajo. No, amigos. Ellas quieren censurar y están censurando, están callando al mitote por miedo, por miedo a ser expuestas y que ustedes, el público, yo, que también soy público, quieran callar porque vamos a descubrir su farsa. Eso es, amigos. ¿Por qué creen ustedes que Ney, con todo lo que he dicho de ella, que dicho sea de paso, no hay muchas cosas malas que decir de Ney porque su canal es uno de los mejorcitos? Sigo diciendo eso desde que empecé a hacer contenido. Pero, ¿por qué ella no ha puesto un derecho de autor, siendo que yo he usado su contenido desde hace muchísimo tiempo? Pues porque ella sabe que yo la tengo grabada dándome autorización. Pero también porque sabe que el hacer reacciones, el que hablen de su canal, no es algo que ella pueda controlar. ¿Por qué? También sabe que hay espacio para esta clase de canales y para esta clase de contenido que también está protegido. No, no nada más el trabajo de ella está protegido. Mi trabajo también está protegido. ¿Por qué? ¿Por qué Nati de Latina Loca en India no me ha puesto un strike? Sabiendo que yo soy la que la expuse como falsa, como mentirosa, como ladrona, que se robó un gato que no era de ella solamente para lucrar y aún así no puso derecho de autor. ¿Por qué? Porque ella sabe cuál es mi derecho. Ella sabe que es el trabajo de un canal de reacción. Están informadas. Ellas están informadas. Pero para eso hay que leer. ¿Qué va a leer la ignorante de Fernanda? Ella se deja de llevar por los impulsos. Y eso mismo es lo que pasó con esta creadora que me acaba de poner. Los dos reclamos. Los dos. Y aquí están. Estos son los reclamos que me acaban de llegar. Amigos, vengo a mi página principal del canal. Y me encuentro con una nota roja. Aquí. Una nota roja que me dice. El canal tiene una violación. Y más abajito dice. Un derecho de actor activo. Strike. Y luego me dice. Uno de tres. Entonces aquí. Ya más o menos me da más información. Y me dice. Pues terminamos con el proceso legal. Del derecho de autor. Para quitarte el video. Entonces. Digamos que el dueño del contenido. Que es mandarina con mate. Y luego me da el nombre. Me da el nombre del video que me tumbaron. Que se llama. Porque ustedes lo pidieron. Entonces aquí me da más. Más información. Y me dice. Que completaron. Con el. Proceso legal. De quitar. El video. Por derecho de autor. Entonces. Así es. El nombre completo del video. Se llama mandarina con mate. Solo eso me faltaba. O sea que. Me pusieron dos. O sea. Dos. Strikes. No más que. YouTube. Solamente. Reconoce. Un strike. Si lo pone el mismo. Creador. Entonces. Estos. Los dos videos. Que les hice. A los dos me les pusieron strike. Interesante ¿no? A los que no saben. Cómo se ve. Un aviso. De que te han puesto. Un strike. Así. Se ve amigos. Te enseñan. Tu video. El video. Que subiste. El mío. Pues aquí está. Y. El video original. Se llama. Mi hija cocina la cena. Y. Aquí está la acción que se tomó. Y la acción que se tomó. Pues. Es de quitar el video. Y. Me puedo esperar. 89 días. Amigos. 89 días. O. Pues puedo. Seguir el proceso. ¿No? Entonces. Aquí está. Que me lo quitaron. Que está en el. Inelegible. Para. Que lo monotice. Y. Acá están las personas. Que. Que me lo pusieron. Que se llama. Mandarina con mate. Este es el video. El nombre del video. Mío. Mandarina con mate. Porque ustedes. Lo pidieron. Entonces. Aquí está. No. No tengo que hacer nada. Porque. Pues en. 89 días. Me puedo esperar. 89 días. Pero. Este no es. Este es nada más. Uno amigos. Espérenme. Y. Aquí está. Lo otro. Aquí está. El primero. Que me quitaron. O sea. Que me lo bajaron. Que. El título. De mi video. Se llamaba. Mandarina con mate. Porque ustedes. Lo pidieron. Y. El segundo video. Que me bajaron. Se llama. Mandarina con mate. Solo eso. Me faltaba. Y el. Contenido original. Pues. Salió. De. El video. Que se llama. Mi hija. Cocina la cena. Y. Noticias de Margarita. Tejiendo. Entonces. Ya seguí el proceso. Para uno. Ahora voy a seguir. El proceso. Para este otro. A mandarina con mate. No le. No le molestan. Ni a Fernanda. Ni a. A mandarina con mate. Les molesta. Que usen. Su contenido. Si van a hablar bien. A ellas. Lo que les. Arde. Hasta la médula. Es. Que. Las critiquen. Que digan. La verdad. De lo que son. Y la verdad. De lo que son. Pues es una farsa. No. Lo que yo dije. De mandarina con mate. Es que. En varios. Videos. Que mire. Solamente. Ponen a la niña. Más pequeña. Y. A la más grande. Es como si no existiera. Nunca. Hablan de ella. Nunca la ponen. En los videos. O sea. Raramente. Lo que dije. En este video. Es que. El marido. No trabaja. El marido. Está. Allí. Con ella. Haciendo. Videitos. Editando. Sus videos. Y eso. Es lo que le dolió. A esta mujer. Le dolió. Que le dijeran. La verdad. Está. La carta oficial. Donde. YouTube. Me regresa. Oficialmente. Esos dos videos. Y. Eso es lo que dice. Querido mitote. De acuerdo. Al Digital Millennium Copyright Act. Hemos completado. De procesar. Tu contenido. Hemos terminado. De procesar. Tu contranotificación. El siguiente video. Ha sido restaurado. A menos. Que ya. Lo hayas borrado. Aquí está. Oficialmente. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Ahora que. YouTube. Ya me regresó. Los dos videos. Que esta. Este canal. Me quitó. De estos. Dos. Reclamos. De derecho. De autor. Y YouTube. Pues. Decidió. Que están. Bajo. Protegidos. Bajo. La ley. The Fair Use Act. Entonces. ¿Qué pasa? Que. Cuando. Esta persona. Decida. Ponerme. Otro. Derecho. De autor. Ya. Ellos van a saber. Que ya es por. Malicious intent. Y. Yo sé. Que. Ella. No puede saber. Lo que es. La definición. De malicious intent. So. Eso. A ver si. El esposo. Tiene tiempo. Con lo ocupado. Que está. De saber. Qué. Es lo que pasa. Cuando. Pones. Un. Derecho. De autor. Y no es. Justificado. Ahí. Se los dejo. De tarea. A ellos. Aquí. Nos vemos. Para la próxima. Más.